Apurada entre todos Corre sin mirar Aunque trata de fijarse Y de leer sus caras Sus expresiones varían Como las luces de la calle De colores, alma luminosa Y de ceño funcido Na, 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 na Na, 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 na Los sueños no han muerto Solo están dormidos Si el muriente se despierta Se hará en realidad Los sueños no han muerto Solo están dormidos Si el muriente se despierta Se hará en realidad El día se vuelve noche estrellada en la ciudad Sucia y de razón Desgraciada Na, 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 na No se escapará Los sueños no han muerto Si el muriente se reflejan En tus ojos ángel De ilusiones vivas Por vivir De vida, viva Por vivir Na, 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 na Los sueños no han muerto Solo están dormidos Si el muriente se despierta Se hará en realidad Los sueños no han muerto Solo están dormidos Si el muriente se despierta Se hará en realidad Yo creo Yo creo Que es posible Lograr Un mundo mejor Yo creo Que es posible Una nueva revolución Si el muriente se despierta Los sueños no han muerto, son tan dormidos Si el tu miente no se despierta, será en realidad Los sueños no han muerto, son tan dormidos Si el tu miente no se despierta, será en realidad Los sueños no han muerto, son tan dormidos Si el tu miente no se despierta, será en realidad Los sueños no han muerto, son tan dormidos Si el tu miente no se despierta, será en realidad Los sueños no han muerto, son tan dormidos Los sueños no han muerto, son tan versipilados Gracias.